¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a Synapsys Wargames. Este es el vídeo resumen de cuando pintamos el desangrador de Corne. Y si queréis saber por qué tiene esta imprimación verde, mirad el vídeo anterior. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Suscríbete. 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 En este paso podéis enmascarar la miniatura, pero yo no lo hice porque soy un tipo duro y me mola el peligro. ¡Muy buenas! 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 ¿Aún no te has suscrito? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.